¡Hola! ¿Cómo están por aquí? Yo súper súper feliz por estar un martes más aquí junto a ustedes para contarles y hoy vengo a hablarles de algo súper especial para mí, así que comencemos con el video. Desde pequeña siempre he escuchado hablar sobre el cielo. Recuerdo a mi mamá hablándome de niña de que Jesús vendría un día a buscarnos para llevarnos a una tierra donde no habría más llanto, ni más dolor, ni más clamor. Incluso dentro de la misma iglesia, en el departamento, recuerdo cuando nos hacían las historias de que un día iríamos a esa santa ciudad donde el león y el corderito jugarían juntos, donde habría una mesa tan grande para sentarnos todos a comer con Jesús, donde estaríamos por siempre con Él sobre las historias del coro celestial, de que veríamos a Adán y Eva, de que hablaríamos con Moisés, con Abraham, con David, con Daniel. Todo eso se iba atesorando en mi corazón de niña. Pero recuerdo en particular un sábado en que una niña del departamento le preguntó a la maestra, nuestra maestra, que si siempre nos estaban diciendo que Jesús vendría pronto, ¿por qué se demoraba tanto? Si desde que teníamos uso de razón nos estaban diciendo que un día iríamos a morar con Él hasta la patria celestial donde no habría más llanto, ni más dolor, ni más clamor. ¿Por qué la demora? Y recuerdo que la profesora le dijo, porque Él está esperando que tú y yo estemos preparados para ir a morar con Él. Porque Él no quiere que nadie se quede, nadie. Él quiere que todos estemos preparados para irnos a morar con Él por la eternidad. Y esas palabras hicieron eco en mi corazón. Tenía alrededor de 7 años cuando las escuché, pero aún recuerdo ese momento como si fuese ahora mismo. Porque mi mayor sueño desde pequeña siempre ha sido ver cara a cara a Jesús. Pero el día que más desee con todas mis fuerzas que eso se realizara fue en abril del año 2011. Ese mes fue un poco chocante para mí porque perdí a una de las personas más importantes de mi vida. Y me refiero a mi abuelo Arturo. Fue muy chocante porque mi abuelo para mí era lo más grande. Recuerdo cuando de pequeña me prendía cualquier bobería en el violín porque estaba empezando a estudiar. Una escalita, un arpegio, Él me lo grababa. Cuando me enfermaba era el primero en llevarme sopa hasta la casa y llevarme los juguitos. Y cada vez que yo iba a su casa a visitarlo, siempre le gritaba, Abuelo, llegó tu felicidad. Y él se ponía súper contento. Y cuando a mí me dijeron que mi abuelo había muerto, yo recuerdo que sentí una angustia en el corazón. Pero es que era una niña. Tenía solamente 7 años. Y recuerdo que ese mismo día mi mamá me dijo, Ya tu abuelo está sellado para salvación. Solo nos falta a ti y a mí prepararnos para un día cuando Jesús venga, ir a abrazarlo nuevamente. Y nuevamente esas palabras resonaron dentro de mí. Y desde ese día me propuse vivir con un propósito. Prepararme para ese reencuentro con Jesús y con mi abuelo Arturo. Hoy es agosto del 2020. Ya pasaron casi 10 años desde que ocurrió lo del accidente. Y aún sigo esperando a mi Jesús. Y puede ser que a ti te esté sucediendo lo mismo. Que llevas años esperando la promesa de que el Señor descenderá en el cielo en gloria y majestad para buscarnos a ti y a mí. Para llevarnos a un mundo donde no habrá dolor, ni llanto, ni tristeza. Pero te preguntarás y me dirás, Pero llevamos años esperando esa promesa. Llevamos años esperando que el Rey de Reyes descienda de los cielos para buscarnos y dejar este mundo. Parece este año que hay un virus que va a acabar con nuestras vidas. Guerras, rumores de guerra, dolor, peste, hambre. Y parece que nunca esto va a acabar. Pues déjame recordarte una cosa. El Señor no retarda su promesa como algunos piensan. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de prepararte para ese reencuentro. De prepararte para ver cara a cara a Jesús. Y sí, yo te digo hoy, falta muy poco para que eso suceda. Para ver entrar por las puertas de la Santa Jerusalén. Y vivir para siempre con nuestro Señor Jesús. Hay un versículo en el capítulo 21 de Apocalipsis que me encanta. Creo que es el versículo 4. Y dice, Y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 5 dice, Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Dime si no vale la pena luchar por un cielo donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dime si no vale la pena luchar para ver cara a cara a aquel que dio todo por nosotros. Yo te digo hoy, falta muy poco para ese reencuentro. Y es mi deseo que tú y yo podamos estar preparados para juntos poder ir a vivir con nuestro Señor y con la eternidad. Y es mi deseo que tú y yo podamos estar preparados para juntos. Y es mi deseo que tú y yo podamos estar preparados para juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!